Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad nos toca estudiar las analogías. Después de una semana de exámenes, después de una semana de evaluaciones, pues esta oportunidad empezamos nosotros con nuestras clases ya virtuales, con nuestras clases, con nuestros videos, como todos los días, como los hemos tenido antes del examen. Muy bien, ¿qué es una analogía? Podemos empezar, ¿qué es una semejanza o afinidad de relaciones existentes entre dos pares de palabras? Dos o tres pares de palabras. ¿Listo? Es simplemente esto, ¿no? Que les decía, es la semejanza o relación que puede existir entre dos palabras. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve? Para que nosotros podamos ir afinando también nuestro razonamiento, para que nosotros podamos ir relacionando también los tipos de palabras que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Entonces, ¿por qué se hacen estas semejanzas? ¿Por qué se hacen estas relaciones? Porque es simplemente el comparar las palabras, ¿no? La persona siempre está buscando comparar, siempre está buscando relacionar las palabras que pertenecen de repente a una familia léxica, que pertenecen de repente a un grupo de palabras de algún tipo de categoría gramatical. Pueden ser sustantivos, pueden ser de repente sinónimos, pueden ser de repente antónimos, pueden ser de repente de tipos adjetivales que se pueden relacionar entre ellos. O sea, siempre nosotros tenemos que estar buscando, siempre nosotros tenemos que estar buscando a ver cómo es que las palabras se van relacionando. Muy bien, listo. ¿Qué clases de analogías vamos a encontrar? Vamos a encontrar, en esta oportunidad vamos a estudiar algunos grupos. No todos, son varios grupos, ¿sí? Pero los he dividido en algunos, en dos grupos principalmente. Analogías simétricas y las asimétricas. Atención con las simétricas. Son aquellas analogías que se van a poder intercambiar libremente. O sea, pueden estar siempre uno adelante que el otro, ¿no? Si están relacionados, uno va a estar adelante que el otro, el otro va a estar después. O sea, siempre van a estar, siempre van a estar intercambiándose. Muy bien. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la analogía de sinonimia. ¿Listo? Siempre vamos a encontrar significados semejantes. Por ejemplo, sereno, ecuánime, veraz, sincero, aval, garantía, adorno, atavío. Todas estas analogías que les he presentado son sinónimas. ¿Listo? Son parejas de palabras que pueden ser de repente parejas principales y luego a partir de esas parejas uno puede encontrar las alternativas, también un sinónimo o una pareja sinónima. ¿Listo? Otra analogía simétrica, por ejemplo, son las analogías por complementariedad. O sea, requieren el uno del otro. ¿Listo? Para cumplir un rol. Por ejemplo, violín, arco. El violín no puede funcionar sin el arco. No, a menos que sea una guitarra, ¿no? No puede funcionar. Sueño, dormir. Tengo un sueño, me voy a dormir. La escoba, recogedor. Barro la basura, recojo la basura con el recogedor. Martillo, cincel. Pongo el cincel y con el martillo golpeo para que pueda funcionar el cincel. Tengo hambre, como. Tampón, sello. El tampón es el pequeño almacén de tinta para nosotros poner el sello. El tampón, sí, para poner el sello y que el sello se manche, ¿no? De esta tinta para que podamos sellarlo. ¿Listo? Otra analogía simétrica, analogías cogenéricas que pertenecen al mismo concepto. ¿Listo? Que pertenecen a la misma categoría, que pertenecen a la misma especie, al mismo género. Por ejemplo, lagarto, iguana, son de la misma especie, de reptiles. Oro, plata, son metales. ¿Listo? Metales preciosos, valga la verdad, ¿no? Mercurio, Venus, planetas. Ensayo, cuento, géneros literarios, caoba, cedro, una especie de las dos maderas, su especie de árboles, perdón. Radiofémur, huesos, ambos pertenecen al mismo género, a la misma categoría. ¿Listo? Y están las analogías asimétricas, ¿ya? En este caso, sí, se tiene que respetar el término componente. O sea, si tú tienes la palabra principal en un orden, la respuesta tiene que estar en ese mismo orden. No es como, por ejemplo, un sinónimo, antónimo o genérico pueden estar en diferentes órdenes. ¿Listo? O sea, pueden variar. En cambio, las asimétricas siempre tienen que mantener un orden. ¿Listo? Te presento algunas analogías de oposición o antonímicas, por ejemplo. Términos opuestos, bueno, malo, ¿sí? Por ejemplo, apto, incapaz, son antónimos. Sincero, mendaz, ya, atardecer, amanecer. Entonces, pueden ser palabras principales. Entonces, las palabras que tú buscas en tus ejercicios tienen que estar siempre en este mismo orden. Muy bien. Las analogías de intensidad, por ejemplo. Cuando te presentan un par de palabras con más intensidad. Por ejemplo, abominación, antipatía. Rojo, rosado. Terror, miedo. Aprecio, adoración. Llama, incendio. Malo, pésimo. ¿Está bien? O sea, te estoy presentando intensidad. Abominación es una situación intensa, ¿no? O sea, es un odio intenso. La antipatía es un odio también bastante intenso, pero con menos intensidad, ¿no? Que la abominación. ¿Listo? Entonces, igualito con las otras analogías. ¿Listo? Te he presentado de esta manera estas analogías porque son importantes que podamos entenderlas. Las analogías inclusivas. ¿Por qué se caracterizan? Porque tienen una noción de totalidad componente. Y estas de acá, esta totalidad componente se va a diferenciar en cuatro tipos. ¿Ya? Básicamente. ¿Listo? Género, especie, uno. Ya, analogía de todo parte. Conjunto, elemento y continente, contenido. Vamos por uno, de uno en uno. Género, especie, cuando tienes dos clases o categorías. Una incluye en la otra. ¿Está bien? Puede estar género, especie o puede estar especie, género. ¿Listo? Pero siempre tiene que estar en un solo orden. ¿Ya? Si te presentan, por ejemplo, género, especie en ese orden, tus respuestas también tienen que estar en ese orden. Género, especie. Al contrario, igual. Si te presentan en especie, género, también tiene que estar en ese orden. ¿Listo? Muy bien. Te pongo un ejemplo por cada uno de ellos. Género, félido, león. No es felino. Felino es la especie más pequeña. El félido es el más general. ¿Listo? La especie sería león. Igual, ave, paloma. ¿Ya? Y al contrario, especie y género sería ballena, cetáceo, yen, moneda. ¿Listo? Analogía de todo parte o también al contrario. ¿Sí? Representan lo constituido, o sea, todo. Por una partecita de ese todo. Por ejemplo, silla que es el todo, respaldar es una parte. Casa es el todo, dormitorio es una parte. ¿Listo? Tímpano es todo, es una parte. Al contrario, todo es oído. Cusco es una parte. El Perú es todo el país. ¿Listo? Analogía de conjunto elemento, ya sustantivo, que puede ser sustantivo colectivo o sustantivo individual. ¿Listo? Por ejemplo, recua es el sustantivo colectivo. Mula es el individual. Sacerdote es el individual. Clero es el colectivo. ¿Listo? O sea, ambos están ahí, ¿no? Son conjunto elemento. ¿Ya? Y este, analogía de continente contenido. Cuando sale el continente no necesariamente estoy hablando de la parte del mundo, ¿no? O sea, el continente, América, o sea, no. Estoy hablando del elemento que contiene algo. Por ejemplo, te pongo una jarra, es el continente que contiene agua. ¿Está bien? Te pongo este, de repente, una caja que es el continente que contiene monedas, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ya cuando hablo de continente estoy hablando de un elemento que contiene algo. Por ejemplo, el odre es la botella, el bidón, el, no sé, el continente del vino. ¿Listo? El balón es el continente del gas, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Cuando hablamos de continente no estoy hablando de un espacio, de la geografía, sino básicamente estoy hablando de algo que contiene, de un elemento que contiene a otro elemento. ¿Listo? Muy bien. Y las analogías por ubicación, que también son parte de las asimétricas, se hace referencia a la zona de tránsito, almacenamiento, un lugar especial. Por ejemplo, auto, garaje. El auto se guarda en el garaje. Igualito avión, hangar. ¿Listo? Puede estar variado también. Sí, puede variarse. Analogía de causa-efecto, ya una situación que desencadene a otra. Por ejemplo, terremoto causa destrucción al efecto. Chispa causa incendio-efecto. Calor causa dilatación-efecto. Virus causa enfermedad-efecto. Entonces, jóvenes, lo dejo hasta acá porque esto también implica un poco más de investigación. Hay más tipos de analogías que yo te invito a que tú investigues, que tú puedas ir averiguando. Yo por mi parte también investigaré un poco más. Como te digo, hay un montón de analogías que nosotros tendremos que estudiar, pero por el momento te dejo solamente esto. Ya más adelante, de repente, cuando haya otro estudio de analogías, podemos repasar otros tipos que nosotros podemos encontrar. Muy bien. Todo por esta mañana. Estudia, repasa, investiga, lee. Y nos estamos viendo en la tarde. Chao. Nos vemos.